Hello, good morning! En el vídeo de hoy de Hello Learning y ya acabando las clases, ya queda muy poquito para empezar las vacaciones de holidays vamos a repasar una vez más food, comidas, algunas son imágenes de comidas reales y otras son de plástico, plastic ¡Empezamos! ¡Let's get started! Tenemos aquí potato garlic garlic es el ajo apple cake apple cake es una tarta de manzana sausage pepper el pimiento, red pepper pimiento rojo onion, que es la cebolla chicken el pollo bread, el pan esta es una barra de pan real, una foto de una barra de pan bread biscuit galletitas que como siempre os digo hay que intentar no tomarlas tanto porque tienen mucho azúcar sugar donut donut chocolate donut meat a piece of meat es un trozo de carne carrot carrot la zanahoria lettuce la lechuga tomato el tomate and cheese el queso con estos tres ingredientes y por supuesto the bread el pan que lo teníamos aquí ya podemos hacer un bocadillo a sandwich a sandwich espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre food comidas y nos vemos en próximos vídeos porque yo seguiré en el verano grabando vídeos para vosotros para que sigáis repasando conmigo en inglés bye bye see you soon bye bye monster bye bye bye